Este video está patrocinado por los miembros del canal. Iba a hacer un directo corto, pero dije, pues que llevo días sin hacer y venga. Y pues si me paso factura, ahorita estoy grabando, que no voy a estar haciéndolo también por la garganta, pero a ver que viene. Igual es domingo, hoy, hoy directo, así que no me preocupes. Voy a jugar directo posiblemente del 100% del que estamos haciendo ahorita. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy yendo para allá? Bueno, estoy haciendo el 100% del Call of Chaos y de allí nos vamos a ir a jugar Paper Mario, lo más probable. O Roll Legacy, lo más probable. El 2, tal vez. Tengo que jugar, chicos. Bueno, vamos a ver qué encontramos en esta nueva locación, en ese nuevo castillo. Maldita sea, no llego. Pero bueno, si habla, si escucho un poco raro, ya no es tanto que me acabo de levantar, sino que de plano tengo reventada la garganta. Sí me está costando, me está costando un poquito. Por ahí estoy, chicos. Ya saben que yo cumplo mis promesas de hacer videos y directo, pero es complicado. Bueno, estos, desgraciados, deberían dar un montón de experiencia porque son de alto nivel. En este caso, pues, como soy bastante fuerte, los mato de un golpe. Oigan, es cierto. En el castillo, bueno, en el castillo este, en el normal, rompí la pared. ¿Alguien se acuerda si rompí esa pared en el castillo normal? No me acuerdo, ¿eh? Creo que no. Bueno, luego lo investigamos. Un día que vaya de regreso a la entrada o algo así, pues lo vemos. Por cierto, ya saben que quiero hacer el 100% de este juego, así que posiblemente no lo pasemos. Y vamos a hacer un 100%. Voy a ver cómo lo hago bien. Yo creo que vamos a llegar al nivel 99 en este porque este es mucho más sencillo o depende de cuántos puntos de stats nos dan. Una King Card nueva, a ver. Bueno, será nueva realmente. Si es una King Card nueva. Lanzar objetos solamente cuesta MP. ¡Ah! ¡Válgame la fregada! ¡Wow! Eso no lo sabía, ¿eh? Pero este permanentemente crea el juego. Bueno, esto gasta MP. Debería... A ver, si tengo 5, va a ser cierto. Creo que este no es porque este es un item de consumo. Es un consumible. Si es un consumible, soy un B. Bueno, no pasa nada. Bueno, los que vienen siendo, por ejemplo, Iron Missile o Shuriken o... O este, básicamente, el Curse Shuriken. Debería gastar MP, ¿verdad? Sí, mira, gasta MP nada más. Pero recupera rapidísimo el MP, ¿eh? Eso le da más cualidad a esto, ¿eh? Te puedes hacer una run... Eh... Run full... Full... Eh... Items. O algo así. No sé. Es que hay tantos métodos para jugar. Pero es que yo estoy feliz con mi espada, chicos. Con la Victory Sword yo estoy disfrutando mucho el juego de esta manera. Pero bueno. Me dijeron en peor, usa más un látigo para darle más variabilidad. Y es cierto. Si veo un látigo nuevo, lo voy a usar, ¿eh? No se preocupen. Pero es que con ese espada ando feliz. Porque, pues, es que tiene un rango amplio. Quita una barbaridad. Y, pues, no batalla mucho. Por eso es desgraciado. Aparte que les quito bastante. Eh, no hay nada aquí ni... Bueno, me gustaría que me haya un drop este desgraciado. Porque no me voy a dar nada. Qué raro. Ayer no hay una mejora de vida, pero... Acá hay un corazón. Bueno, es parte del Gameplay. Pero bueno, chicos. Por eso he estado un poquito destrozado estos días. Ayer no hubo video. Porque, eh... Ayer, pues, también me sentí un poco mal. Es que me siento mal todavía. La verdad, apenas me estoy recuperando bien. Y... Pero estoy bien. No se preocupen. Nada grave. Solamente estoy... Me canso, pues. Me canso como... ¡Oh, ya, ya! ¿En el chofe? ¿Estoy en peor? ¿Te estás muriendo? Sí, voy a estar muriendo. Ya, ya me... Ya me está llevando la que me trajo. ¡Órale! ¡Épérale! ¡No! ¡No! Ahí está. ¡Uy! Casi lo presiono otra vez, eh. No. A ver. Le voy a aventar, yo creo que... Eh... Pipí. Digo, sal. Semen. Digo, sal. Semen. Eh... Semen en forma de sal. Acabo de ver una publicación de... La película esta de... Bueno. ¿Se acuerdan de una película de... Uy, perfecto. Aquí no llego. Espérame. Ahí está. Es que no la quiero cagar por el sonido. Pero bueno. Estaba viendo un video... Bueno, un video. Una... Una imagen donde... Eh... ¿Se acuerdan de la película esta de... Me quieren volver loco? Creo que es la versión en el nombre de español. Que es de... Donde sale Ice Cube y dos niños afrodescendientes que son insoportables. Y que luego descubre que su papá realmente anda con otra mujer y que no lo quiere... No lo quiere cuidar. A mí la verdad, esa escena me hizo tan feliz. Eran tan insoportables que se merecieron todo el sufrimiento. El peor es que protegeron a su mamá. Mentira. Malditos niños feos e insoportables. Te caían en la punta de la pita. Me acordé de esa película porque hace tiempo... Yo me acuerdo que compré un disco de esa película. No me acuerdo por qué. Ni la quería ver. Esa película era una porquería. Pero pues estaba creo que en el cine en ese momento. Ya saben que en el auge de la piratería pues todos andaban metidos en ese rollo. Ya sé, es que... Quiero pegarlo una vez, pero... Tengo miedo de equivocarme. Ahí está. Quítase. Yes. Vamos a ver que hay allá. Puede haber simplemente un par de objetos que no me gustarían. Santo Dios, ¿me quitó 20%? 10, 15%? No, no, no. Por favor, no, no. Por favor, dejéme en paz. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Ring of Fëanor. Me acaban de dar el anillo de Fëanor. Incrementa la inteligencia y la suerte. Uh, se sube la suerte bastante. No es bueno. No es tanto tampoco. Keyless Ring me da risa, ¿eh? Porque Keyless Ring lo puedes combinar bastante bien con los objetos del lanzamiento. Y vas de puta madre, ¿eh? De putísima madre. A ver, Nickel of Jay. Reduce el... Reduce como se llama el colesterol en el corazón. No había leído la tontería esta. Reduce hard cholesterol. Improves. No me interesa. Reset. Soon. Este sería subir stats, pero no es mejor que lo que traigo. Justamente no hay nada que mejor que lo que traigo. Bueno, otro Gandolet sería exactamente buenísimo, pero yo creo que nada más. Eh... Sería bueno ir a vender los relojes, ¿eh? Ah, otra cosa. Voy a vender... Los objetos, pero... Los voy a vender por... Por... Por pieza. ¿What? Me quedé sin música. Bueno, voy a venderlos por pieza a qué me refiero. En el episodio anterior, yo me pasé de lanza y vendí todos los relojes. O sea, vendí todos los objetos de precio. Pero porque quería tener algo extra. Voy a pasar de eso. Luego mapeamos, chicos. En directo. Esto al 100% lo vamos a mapear. Que esto puedo hacer varios retos en directo si quieren. Mira, déjenme un comentario abajo diciendo el peor. Yo quiero que se haga retos con Richter de puro látigo. Eh... Puro... Pura espada. Pura short sword. Pura long sword. Eh... Pura pig. O sea, varios objetos. Uh... Es la misma basura que ya tengo, ¿verdad? Nickel of you. Ya lo tenía. O sea, es basura para mí porque ya lo tenía. ¿Qué habrá entonces donde está el luminos? Chicos, es tan triste que no tenga sonido aquí. Se quedó sin música. Ah, varios me preguntaron en peor cómo cambiaste la música. El juego, cuando tú lo descargas, viene con una ISO. Bueno, viene con una modificación de sonido. La puedes instalar, obviamente, parcheándolo usando un programa externo. Pero queda bastante bien y me gusta a mí con la música nueva. En este caso, mira. A ver cómo golpear. Es golpear normalmente, ¿verdad? ¡Ah, es de trueno! ¡Venga! Eso sí me gusta, ¿eh? A papá sí le gusta cuando son de trueno, ¿eh? Se me olvida que aquí tengo que presionar el botón para hacer esto. No me sale, ¿eh? Estoy batallando. Acá sí llegamos. Es que ni siquiera... Se quedó pillado, ¿eh? Se quedó pilladísimo, ¿eh? No se movía. Bueno, no pasa nada. Espérame... Ya agarré el objeto. También agarré... En el castillo normal también agarré lo que estaba justamente en donde normalmente se encuentra el bat. ¿Far bat? Creo que se llama. Aquí hacen musiquitas. No sé por qué. Bueno, eso obviamente porque está reproduciendo la música en bucle. Y como el reproducir en bucle, pues como que tiene un fallo o algo. Pero pues como que no va bien. Chicos, yo voy a seguir con mi espada. Yo lo siento. Es que es genial. No he visto otra hacha, ¿eh? Y eso estaría genial también ver... Ah, pero también, por ejemplo, el modo hacha, todo eso. Podríamos hacerlo en directo si quieren, ¿eh? Por mí. Por ejemplo, ya en que normalmente siempre hago un directo iniciando de algo y luego pasamos a otro juego más... ¿Haduken? ¿What? No me jodas, ¿eh? El Haduken. Me lo voy a llevar. Yo soy el... Yo soy el Street Fighter 4. Alias Ryu. No. El Street Fighter 2. Vamos a decir por qué. No, es que me gusta el 2. O sea, a mí me gusta el 17. Ah, y Dress Talk. ¿Este está aquí de quién era? No me acuerdo exactamente. En serio, la garganta me está pesando, chicos. Me está pesando muchísimo la garganta, pero aquí ando. Aquí ando andando todo mi corazón. Todo mi ser. Y quiero grabar... Posiblemente mis opiniones finales del juego de Cyber Nalgas. Porque me acaba de pasar Cyber Nalgas en DLC con el final nuevo. Y vaya final, ¿eh? Me gustó mucho el final nuevo. Es que no puedo. Bueno, esto es desgraciado. Necesito el poder de mi Victory Sword y reventarles el maldito carajo. Órale, perras, ¿eh? ¿Quién es su papá? Yo soy su papá ahorita, ¿eh? Bueno, el tema es que me gustaría tratar de hacer la... El típico review final. Como cuando me pasé, por ejemplo, el... El juego más aburrido de la historia. Eh, Poker. No. Eh, me estaba jugando el Gestalt Steven Cinder. Que es un juego que está bastante bien, pero... Es que de repente se fue al caño. No pueden reventar, ¿eh? Si no, no con cuidado me pueden matar, ¿eh? Teniendo cuenta que este maldito... Shmo está mamadísimo. ¡Haz de la gran puta! Oh, pero aguantan bastante, ¿eh? Donde me despido me hacen un hijo, ¿eh? A ver, voy a ir con... No dices en nada, ¿eh? Comparado con el daño que yo hago... Es íntimo, ¿eh? Voy a cuidar con el Shmoop porque no quiero que me parta. Lo bueno que traigo es espada, ¿eh? Porque me pueden matar. Eh, se acaban de trabar otra vez, chicos. Ahí no es culpa mía, en serio, ¿eh? Ya me dijeron también todos, en peor, no eres tú. Ahí también me pasa. Y yo, ah, ok. Y tengo una... Tengo una 4.000... Y tengo una 4.060 y yo, ah, ok. No soy yo, entonces. Que me van a matar, ¿eh? Que me van a matar. Me van a... Me van a... Me van a matar. Es que... Ah... Perfecto, ¿eh? Todo bien, ¿eh? Uh. No, 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 no quiero quedar pillado. Ah, ayúdame. Ah, estoy atrapado. Wow, chicos. Estoy bugueado, ¿eh? Ay, Dios mío. Eh, 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 eh. No, 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 no. Yo iba a salir. Eso es, ¿eh? Ya lo tenía planeado desde el principio, chicos. No se nota, pero ya lo tenía planeado. Oye, es que bueno que hizo eso más en que ella. Si no tengo que ir hasta Japón a... A conseguir la porquería esa. Solo que es difícil, ¿eh? No, yo creo que es de salida, ¿eh? Yo creo que es la salida, directamente Realmente los Shishimu De ser débiles a otro tipo de elemento Porque como estoy petacano con espada, que no es ese elemento Que posiblemente sean débiles al elemento luz Porque es un tipo oscuridad que me acuerdo Otra espada de fuego El Salamander Aquí está el casco del Marisha Alias, el que le gustan los picos No pasa nada, chicos Que luego la gente se calienta un montón Dice, uh, papá Salamander me gusta Salamander de Yu-Gi-Oh Me gusta el Dragon Hell, ¿eh? Tenemos más daño A ver, ¿serán débiles al elemento fuego? Papá Papá Es que mira esta mierda, ¿eh? Es que de repente la espada de fuego está OP La espada de fuego desde el principio del juego dice que está OP Es como la que metió también Moog Moog metió una espada ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? Inferno Blaventine Creo que Blaventine, ¿verdad? Que estaba rotísima Solo que te consumía el MP y todo eso Moog debería ser, yo creo que Un modo más sencillo del Castlevania Reborn Para hacerlo entretenido Yo sé que hay mucho trabajo también O sea, soy un madito exigente de mierda Pero Eh, para hacerlo más accesible para muchos Yo sé que está el modo Easy Bueno, es que no he probado el modo Easy Capaz que el modo fácil está bien Y yo no lo he probado Neutron Bomb Pues el modo fácil debería ser distinto Dark Blade Saddle Air Saddle Air Could Forgot the Weapon of Masson Es la espada La espada ¿Cómo se llama? Forgot the Weapon La espada Olvidada de Masson A ver, Masson ¿Qué hay? Dejo una espada aquí perdida Saddle Air Me gusta el nombre, ¿eh? Tiene buen nombre A ver, me la voy a llevar un rato Para hacer honor a Masson Kay Para llevarla No vale que quite 300.000, ¿eh? Eye, como que no manosea A los hombres de aquí, ¿eh? De dar partidos en cuatro Erectar 9.999, ¿eh? Aquí hay unas mentiras, ¿eh? Me voy, me voy No quiero problemas con esos señores Porque meten duro Se mata Meten como padrastro Ah, ven, ya sé Pam 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 Y así les parte de la cabeza Estos desgraciados Huelen algas, ¿eh? Tum, tum Me gustaría crear un boss aquí Siempre me ha interesado Ver un boss aquí Que sea en el caso invertido Que uno El día que se va Bueno, el día de ayer Que fue domingo Bueno, sábado en la madrugada Jugamos a Bueno, sería domingo en la madrugada Porque fue en la mañana Eh... Jugamos al Al Elden Ring Las sombras del Árbol Aureo ¿Cuál es el tema? El tema del Elden Ring Las sombras del Árbol Aureo Es que están hablando De que varios ¿What the fuck? Bueno, el tema es que estamos hablando De que, pues Que el castillo invertido De Sin For The Night No está completo Y es cierto Esto más que he confirmado Que el castillo No está completo Hay gente que te Te discute Que si está completo No está completo O sea No está completo Porque incluso El mismo El mismo Kojima iba a decir El mismo Iga Dijo que Pues les faltó Están en development Y nunca terminaron Del development Del juego Incluso La pantalla esta De carga La pantalla El hub Que vemos Ni siquiera es el hub Que se tendría que ver Es un hub Que estaba en the book Nada más Eso es un No sé O sea Básicamente es solamente Para ver la pantalla Como es Y ya No tiene otro uso Y te caes con la boca Así que Sí Y te caes con la boca abierta No mames Neta Sí, sí Yo también pensé Que era una tontería O sea que realmente lo leí Y yo Es verdad O sea El juego Es que se nota mucho Que luego Es que el castillo invertido No está completo O sea Si tenían ideas Como que bien Bien utilizadas Porque como querían usar A los monstruos de Drácula Los más comunes En el castillo Pues se entiende Que querían colocarlos En un punto muy específico Pero se nota que está hecho Todas las carreras Pero por falta de tiempo Presupuesto y todo lo demás Ya saben que siempre Cancelan proyectos Como cuando El señor Kumoyima Bueno tenía ese sentido Que también era Kumoyima Pero Se notó un montón Cuando la empresa Necesitaba vender activos Ah Otra cosa Ya me dijeron Que el que tiene El glitch Creo que es básicamente ¿Cuál me dijeron? Creo que fue la Haven Thunder O fue la Polish No me acuerdo Me dijeron La Rated Kicker Ah no Sonic Shoes Los Sonic Shoes Los Sonic Shoes Son los que creo Que tienen el bug No puedo pasar Quisiera agarrar Esa Tarjeta Pero necesita Hacerme Repelling Para el otro lado A ver Yo creo que no se puede Quitar eso Quería 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 hacer lo contrario No puedo hacer No puedo hacer Repelling No me puedo No me puedo Sincronizar No puedo salir Chicos Estaba en bucle A ver Espérame Es que quiero llegar Espérame Malito Se me acaba De mandar un mensaje Chicos Espérame Es trabajo Y el trabajo Ya saben Que tengo que checarlo Ok Ya Es que Tenía que checar el celular Porque en el trabajo Pues me piden cosas Y como yo soy el El que si no se va Si papá no está ahí Se va todo al culo Ya se la saben Si papá no está ahí Chupando pitos Se va al pito Todo A ver Y si hago Ah no Ya sé que tengo que usar Perdónenme Perdónenme Soy idiota Soy imbécil No, no, no No, no entra No, no puedo ¿Habrá un chiquitolina O algo así? Algo para meterme droga Para ser medio chiquito Bueno me voy a ir chicos No tiene sentido estar aquí Todo el rato batallando Voy a pelear contra mi tío El El Frankenstein Alias el Alias el muchacho Que se siente más guapo De la friki flask Vamos por un muchacho Vamos por un muchacho Que Que se siente especial Y si es especial De verdad Amiguitos A ver chicos Me van a reventar A ver Que estoy haciendo Porque no estoy poniendo Esta porquería Voy a ponerme Yo creo que es el salamander De momento el salamander Por la locación Que está por aquí El puto Que me dropea la Haven No la La Krysagrim Ay papá Se corre en turco Panor Se corre en turco De verdad A ver A ver A ver Maldita sea Jódete Déjame Paz Ven aquí Zorra Ven aquí Ven aquí Bueno no No Lo intenté Voy a pegarle con la Sadeleir Unos chingadazos Bien perrones Es de tipo corte Yo creo que si Yo haría que la Sadeleir Quitara más Por golpe O sea Si es mi espada Es olvidada Por más Pues mira Yo la colocaría Y dijera Quita 4 veces Su daño Y por mis huevos 10.000 de vida Solamente la puedes usar Si eres creyente de Dios Y que Jesucristo se empañe En tu vida Bueno te le pego una chinga Al señor Al señor de la noche What? No le he pegado Eh? Suena el señor Sexo destruido Ay jesús Bendito que rico Que rico 2.000 monedas de oro Muy buenas Muy buenas moneditas Para comprar una coca Tengo Eh cierto Tengo unas ganas De tomarme una Coca-Cola bien fría Con hielo No está patrocinado Este directo Pero Se me En este video Pero se me antojó Con una Bueno está patrocinado Por los miembros del canal Pero no por Coca-Cola Que rico Esto para Coca-Cola Con la ligera Tu quieres Y yo Si Si quiero Eh señor Que tiene Ah A la puta madre Pega duro Eh Lluvia orina Ay Se murió Que buena recompensa Eh No me voy a gastar Los oros Que acabo de conseguir Ahorita En Thunder Whip Ahí está su nuevo látigo Chicos Quiero un látigo nuevo Aquí tengo el Thunder Whip Para pegar Para pegar unos pinches Toques bien perrones Dicen que si esto Te pega en las nalgas Te paraliza el trasero Dos semanas Es lo de Yo no lo digo Ahí lo dice Mira Ahí dice Ah Flame Whip To activate Special Ok A ver Debe ser un Thunder Vamos a ver Ah Perro Es el de Es el de Es el de Neiran Es el de Me ha reso Que Neiran Bichera Básicamente Neiran Neiran Grapes Grapes O Grapes Creo que es Grapes De tumbas Le hará daño A esto Guard Vale a propino Fahrenheit Ok Tiene sentido Porque es de tipo de hielo 514 Y está activando Todo el rato La técnica De Ey perro No se A ver Me están haciendo trampa Voy a exigir Un conteo De las veces Que me han robado Ay papi Te partí La primera vez Que juegas Castlevania Mi recomendación Es que Parmena Ahí Me acaba De dropear Un power Upside What Ah pues Por aquí Por aquí ¿Por qué me ha quedado Dos Fahrenheit Que si me pongo Dos Me pone La pichula Más fría O que O me hace Unos hielos Bien perdones Para este frío Para este calor Perdón Ese frío Estoy Estoy Estudísimo En serio Ahorita Ahorita No soy En mis cabales Chicos Cuando era pequeña Pensaba Cuando era pequeña Ay cuando era pequeña Ay me gustaban Los chicos Pero ahora que crecí Ya me gustan Las grandes Ah no Eh Me cago en Dios Eh cuando era pequeño Yo pensaba que El castillo invertido Y el castillo normal Eran castillos separados O sea era el mismo castillo En el aspecto que usaban El mismo tile Pero son separados Son distintos Por eso creo que también No pudo borrar No pudieron borrar Como se llama Lo que viene siendo La Eh No se pudo borrar Lo que viene siendo Las zonas Estas metálicas Que vienen siendo Los protectores Porque como son Distintos castillos Y como funcionan De distinta manera En el código Yo creo que no se ha de poder Pero ya veremos Pero bueno chicos Yo voy a dejar el piso Por aquí Si les gustó el video Apoyarme con un rico Y con un like Suscríbete a mi canal Si no has suscrito Dale click a la campana Para que te lleguen notificaciones Cuando hago directo Síganme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Están los links directos Y nada más les hablan peor Que tengan un siguiente día Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias A todos los miembros del canal Que son los siguientes Perdonen que hable así Pero chicos que tengo Reventada la garganta Así que nos vemos mañana chicos Hasta pronto ¡Suscríbete a mi canal!